Hoy les traigo la historia de Ángel Labruna La historia de Ángel Labruna apodada Angelito comienza el 28 de septiembre de 1988, fecha en la que nació y lo hizo en Buenos Aires, más precisamente en Palermo. Sus padres eran Don Ángelo Labruna de nacionalidad italiana y su madre Amalia Cabatorta. Ellos tenían una relojería en Avenida La Cera y el padre era conocido como el señor Don Relojero Labruna. Cuando Angelito cumplió 8 años, su padre lo hizo socio de River y sin saber comenzaría un amor eterno entre el club y Labruna. A la misma vez Angelito era muy fanático de la carrera de los caballos. En sus primeros años en el club comenzó haciendo dos deportes, fútbol y básquet, pero a los 14 años de edad, gracias a una recomendación de Antonio Dispuso Liberti, se sumó a las inferiores de River. Mientras daba sus primeros pasos en las inferiores, Angelito también seguía con el básquet y era uno de los jugadores más destacados en la categoría cadetes. Pero el quiebre en su historia llegó en 1934, cuando cumplió 18 años. En ese momento tenía que decidir si seguir con el fútbol y hacerse profesional o seguir con el básquet y a su vez buscar otro trabajo. Como Labruna no consiguió otro trabajo, decidió apostar por el fútbol y ese mismo año firmó su primer contrato profesional. Y el mismo decía que iba a cobrar 25 pesos por cada partido que juegue, cifras muy distintas a las que se manejan hoy en día. Tuvieron que pasar 5 años para que Ángel Labruna logre meterse en el once titular y se transforme en una pieza fundamental del equipo, gracias a una huelga del plantel y su debut oficial se llevó a cabo el 18 de junio de 1939, ante estudiantes en La Plata, en donde fue derrota 2 a 1. La Bruna debutó con 21 años y lo hizo con la camiseta número 10, además ese año jugó 10 partidos y convirtió 7 goles. Uno de esos 7 goles se lo hizo a Boca en la Vista Cancha San Lorenzo para ganar el Superclásico 2 a 1. Desde aquel 1939, Labruna no salió más del equipo titular, gracias a sus grandes actuaciones, y estuvo interrumpidamente en River hasta el año 1959. En total jugó 515 partidos y convirtió 293 goles, transformándose en el máximo goleador del club, y si se le suman otras copas nacionales y otros partidos amistosos, llega a la cifra de 317 goles. Por otro lado, ganó 9 campeonatos de primera división, 4 copas nacionales y 3 copas rioplatenses. Volviendo a sus 293 goles, además de convertirse en el máximo goleador de la historia de River, le sirvieron para colocarse en la segunda posición de máximos goleadores del fútbol argentino, por debajo, Darcenio Erico, que tiene un total de 295 goles. A su vez, Labruna es el máximo goleador de la historia de los Superclásicos, con 22 goles a Boca, de los cuales 16 son oficiales. Su perseguidor es Martín Palermo, que suma 14 goles, y 8 de manera oficial. Ángel Labruna en la década del 40, formó una de las delanteras más importantes de la historia del fútbol mundial, junto al Charro Moreno, Pedernera, Muñoz y Luchtov. Los 5 fueron denominados como La Máquina, y hasta el día de hoy se habla del juego de ellos en todo el mundo. En el año 1941 ganaría su primer campeonato, y al año siguiente, en 1942, llegaría el segundo. Y este, para hacerlo más completo aún, se lo ganaría ni más ni menos que a Boca Juniors, en la bombonera, en donde dio la vuelta olímpica. Sabemos lo que era River para tu papá. ¿Qué era Busca para tu papá? Sí, algo muy especial, una rivalidad de siempre. Y él ir a la bombonera y hacer el gol ya con el arco vacío, lo disfrutaba. Más allá que fue un máximo goleador y que le hizo goles a todo el mundo, los 16 goles que le quedó en la historia de Boca fueron tremendas. Es el máximo goleador del Superclásico en la historia. Exactamente, y eso lo dejó muy marcado. Ya en la década del 50, más precisamente en 1955, nuevamente la Bruna logró dar la vuelta olímpica en la bombonera, y fue el puntapié para ganar de manera consecutiva el torneo de 1956 y el de 1957, así obteniendo el primer tricampeonato de la historia del club. En el último de los tres, en el de 1957, Ángel cumplió 25 años defendiendo los colores del más grande, en donde la dirigencia le realizó un partido de homenaje ante Peñarol de Uruguay. Visitamos a Ángel Labruna en momentos en que con su pibe Danielito y el perrito de la casa, ocupa el compás de espera hasta el próximo campeonato. En vísperas de iniciarse un nuevo torneo, Labruna muestra a su hijo el álbum de recuerdos, donde se historia su vida deportiva, larga y exitosa, y a la que falta aún agregarle alguna hoja más, para gloria del deporte y solaz de la tribuna, donde Ángel Labruna ocupa un lugar de honor. Ángel Labruna jugaría dos años más en el club, pero en 1959, raramente la dirigencia de aquel entonces, a través de un telegrama, los vinculó de la institución, y Labruna quedó como jugador libre. Ángel quería seguir jugando al fútbol, y al año siguiente, en 1960, se fue a probar suerte al fútbol uruguayo, en donde jugó en Rambla Junior, y ahí disputó 16 partidos y convirtió 3 goles. Ángel Labruna, estuvo apenas 6 meses, y luego pasó a jugar al fútbol de Chile, en el Ranger, de Talca, en donde apenas jugó 5 partidos, e hizo apenas un gol. Finalmente, en el año 1961, Labruna pegó la vuelta a Argentina, para ponerle fin a su carrera, y lo hizo en Platense, en donde disputó 2 partidos y no hizo goles. Ángel Labruna, además de transformarse en un símbolo y prócer de River, y batir varios récords, también tuvo su etapa en la selección argentina. Con Albi Celeste, jugó 37 partidos y convertió 17 goles. A su vez, ganó 2 campeonatos sudamericanos, el de 1946 y el de 1955, siendo una pieza fundamental de la selección. Ángel no pudo disputar los mundiales de Brasil y Suiza, fue una cuestión política, pero sí pudo disputar el mundial de Suecia de 1958, con 39 años. Una vez retirado, Labruna se puso el traje director técnico, con el cual también haría mucha historia. ¿Podrías despojarte unos segundos de eso que sentís como hijo, y describirlo como director técnico? Como director técnico, era un adelantado, porque tenía una visión, él comenzaba el partido, y a los 10 minutos, ya sabía, ya en su mente veía, todos los movimientos, y cuando a veces teníamos dificultades, en el primer tiempo llegaba, y veía tan bien el fútbol, que se cambiaba las fichitas en dos minutos, y el equipo entraba de otra forma. Labruna debutó como director técnico, en Defensores de Belgrano, y a la vez tenía una pizzería, en la confitería del club, y logró ascender a la institución, a primera división, en 1967. Lo curioso es que, a la misma vez que dirigía a Defensores de Belgrano, también dirigía a Platense, en la primera división. En 1968, Labruna, le llevó la gran chance, de dirigir a River Plate, y el club de sus amores, pero en su primera etapa, no le fue tan bien, tan solo consiguió 4 subcampeonatos, y no pudo conseguir títulos. Dos años después, en 1971, Labruna se mudaría a Rosario, para dirigir a Rosario Central, en donde haría historia, lo sacó campeón del campeonato de primera división, de ese año, dándole el primer título, de su historia a la institución rosarina. Luego de Rosario Central, tuvo un breve paso, como director técnico de Lanús, Racing y Chacarita, hasta que en 1975, le llegaría su segunda etapa, como director técnico de River, en donde sería su gran revancha. River atravesaba los 18 años, sin poder salir campeón, y Labruna cortó la racha, ganando, el Metropolitano de 1975, el Nacional de 1975, el Metropolitano de 1977, el Metropolitano de 1979, el Nacional de 1979, y el Metropolitano del 80, ganando otro tricampeonato, pero esta vez como director técnico. Una vez finalizada la temporada de 80, Labruna se va de River, dejándolo nuevamente en lo más alto, del fútbol argentino, y en el año 81, se muda a Córdoba, para dirigir a Talleres, en donde lo hizo pelear el campeonato, pero no pudo salir campeón. Ya llegando a fines del 82, Labruna vuelve a Buenos Aires, para asumir con nuevo técnico de Argentinos Juniors. Agarró al conjunto de la paternal, peleando el puesto de descenso, y lo logró salvar, para así en el año 1983, comenzar su proyecto con jugadores de las inferiores. Ese mismo año, llegó a las semifinales del torneo nacional, en donde quedó eliminado por Independiente. El 19 de septiembre de ese año, Labruna sorpresivamente y dolorosamente, falleció a los 64 años de edad, producto de un infarto. Ángel se encontraba en su habitación, de un sanatorio, recuperándose de una operación de vesícula, y cuando se levantó a caminar, junto al pato filiol, se desvaneció y murió en sus brazos. Ese Argentinos Juniors, que estaba Armando, daría sus frutos en los años siguientes, en donde ganaron el Metropolitano de 1984, el Nacional de 1985, la Copa Libertadores de 1985, y la Copa Interamericana de 1986. Por eso en la paternal, Labruna es recordado como el hombre, que comenzó el proyecto, que llevó al club a lo más alto. Ángel Labruna fue velado, en el micro estadio de River, rodeado de banderas rojas y blancas, en donde lo despidieron los hinchas. Labruna consiguió 16 títulos como jugador, y 6 como director técnico, en el millonario, haciendo una suma de 22 títulos en total. Pero por sobre todas las cosas, fue un enfermo de River. Demostró su amor hacia el club, de una manera única, en donde nos regaló frases como las siguientes. El día que estés obsesionado, con ganar la boca, recién ahí vas a poder lucir, con orgullo la camiseta de River. Estaba dirigiendo cualquier equipo, y apenas entrara al vestuario, preguntaba cómo había salido River. River es noticia siempre, no porque seamos la mitad más uno, sino porque somos el país menos algunos. ¿Cómo no lo voy a creer a boca? Si me dio de comer toda la vida. De River no te tenés que ir nunca. Cuando me fui de River, ya creer que se terminaba el mundo. Sí, hasta me quise pegar un tiro. Anduve como loco toda la noche, no podía dormir. Salía a dar vueltas y vueltas. No quería volver a casa. Después vino talleres, y seguía pensando en River. Y cuando se habla de Ángel Labruna, se habla de lo más grande que pasó por la institución. Por supuesto, mi padre futbolístico, mi padre, mi segundo padre, el tipo que tuvo una relación extraordinaria. Hablar de Ángel, hablar de la familia de Ángel Labruna, hablar de Daniel, hablar de Anita, hablar de Omar, y del más grande, de Angelito, que para mí, el técnico más ganador como jugador, más ganador como técnico, el tipo que respiraba River. Y respira. Yo digo que para mí, Ángel no se fue, Ángel sigue estando entre nosotros. Y realmente, esto es muy merecido. Todos los 18 de septiembre, día en el que nació, se festeja el Día del hincha de River, desde el 2003, en homenaje a él. Además, posee una estatua, al lado del monumental, en donde su imagen, quedó inmortalizada. En el año 2016, River y Adidas, sacaron una camiseta suplente, en homenaje, a la corbata que utilizaba, cuando era director técnico de River. Hasta el día de hoy, en los pasillos del monumental, se respira el aire, del eterno, Ángel Abruna. Y así, finalizó la historia, de Ángel Abruna. Si te gustó este video, apoyalo con un me gusta, y nos vemos en la próxima.